En ese momento, era un escándalo, no sabía qué iba a hacer. Yo tuve una adolescencia, una vorágine, que podría haber terminado siendo gays, trans, travesti, lo que sea. Cuando iba al hospital, por ejemplo, me llamaban con el nombre biológico de documento, cosa de que no me sentía identificada y me daba pudor. Así que directamente no entraba al consultorio. Cuando vos le contás a una vecina que no tenés trabajo, viene y te dice ¿Por qué no te vestís más normal y listo? Y vas y buscas un laburo normal como el resto de los varones. Nos pareció importante formar una familia porque si nos amábamos, teníamos muchas cosas en común, no teníamos por qué no formalizarlo. Pero fue un desafío enfrentar la familia, no fue fácil. Se corre a la persona distinta, se corre al que piensa distinto, al que viste distinto, al que siente distinto. Me sentía como un monstruo, era como... debía morir por ser lesbiana. Vivimos mucho la represión policial cuando lo llevaban solo por estar vestida de mujer parada en una esquina, ejerciendo la protetución para el otro día tener para comer, para ayudar a nuestra familia. En una iglesia católica quise buscar el consuelo, ampararme, protegerme ahí, y resulta que me grita el cura que no, que yo no era apto para estar ahí adentro, ni el otro tampoco, que qué buscábamos. Entonces agarraron, viste, y nos echó. Nos echó. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video